Hola astronautas y cosmonautas seguidores de este canal, el día de hoy iniciamos el viaje hacia Marte, hacia el planeta rojo. Les voy a explicar teorías que ya existen bastante pero bastante de tiempo y aún así lo utiliza la NASA, Arros Cosmonaut y la Agencia Espacial Europea para enviar sus cohetes hacia el planeta rojo. Y para aquellas personas que desean contactar con BJH Space, abajo en la descripción del video les dejo un correo, a ese correo ustedes pueden enviar las razones por las que desean contactar con BJH Space. Quiero aprovechar también para enviarles saludes a las personas de México, a los suscriptores de México, de España, a la gente de Argentina, de Uruguay, de Bolivia, de Colombia, de Perú, de Honduras, de Puerto Rico, Costa Rica, todas aquellas personas que siguen este canal. Y si son nuevos en este canal recuerden suscríbanse, denle a la campanita para que les informe cuando yo BJ suba nuevos videos. Esto es BJH Space, el canal que habla en español de simuladores y noticias del espacio. Sin más que decir, damos inicio a este videotutorial. Tiene menos tres minutos para despegue y contando. Centro de control, inicio, secuencia de ignición, todos los sistemas en marcha. Ya llegamos, tengo sed. Centro de control, permiso para sedar cargamento antes de lo programado. Permiso denegado. Lista de carga, satélite de vigilancia del fisco. Correcto. Ciudad de hormigas. Correcto. Cartas de niños a Dios. Correcto. Tres, dos, uno. Ignición, ignición. ¡Eso, papá, eso! ¡Salve a los héroes fuertes y bravos! ¡Una alfombra celeste el universo os ha otorgado! ¡Eso, papá! Señor, el público para el lanzamiento es el más alto en diez años. ¡Hurra! ¿Y cómo va la nave espacial? No sé, ¿todo el equipo es para medir el público televisivo? Ya nos encontramos acá en la plataforma de lanzamiento de BJH Space. Aseguramos el direccionamiento del cohete hacia arriba. Ahora elegimos el símbolo de mapa. Vamos a alejar acá un poquito porque vamos a acelerar el tiempo. La idea es que Marte quede delante de la Tierra en su órbita. Más o menos tenemos que observar a Marte como a 45 grados de inclinación. Esa vendría siendo la ventana de lanzamiento idónea para generar el lanzamiento de nuestro cohete. Entonces eso es lo que vamos a realizar en este momento. Listo, ya en este momento voy a mover un poco la cámara. Y si pueden observar Marte quedó como en un ángulo de 45 grados con respecto a la Tierra. No se preocupen, todo tiene su razón de ser. Y ahorita les explico bien de una forma muy fácil de entender el por qué se está haciendo todo eso. Y ahora lo que necesitamos es despegar el cohete más o menos en una franja horaria como de 6 de la tarde o 5 de la tarde. Ya les explico también el por qué. Aunque también podríamos despegar el cohete por la mañana, dejarlo orbitando y se planea la órbita de la manera en que yo les voy a explicar en el momento del despegue. Si se dieron cuenta en el momento en que estaba cuadrando la órbita de la Tierra para la ventana de lanzamiento, ¿realmente sucede así? Toca esperar por lo general dos años en el momento que se acaba una ventana de lanzamiento y así sucesivamente. En este caso toco esperar que la Tierra diera dos vueltas alrededor del Sol, específicamente dos años. Y ya tenemos la ventana de lanzamiento idónea para este despegue. Centro de control BJH Space, damos permiso para el conteo regresivo. Estos dos sistemas de instrucción operacional preparados para llevar a cabo la invención final para la misión a Marte. Lanzamiento en 10, 9, listo, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0. Ignición. ¡Gracias! ¡Gracias! Preparados para... Estabiliza a Sara. ¡Contacto! ¡No, aún no! ¡Aún no! ¡Dios mío! ¡Oh, eso es! ¡Vamos a parte! ¡Vamos a parte! ¡Vamos a parte! Lo que estamos haciendo es que el cohete suba, luego vaya girando un porcentaje de grados para así ir entrando en órbita. La mejor forma de explicar esto es con el cañón de Newton. Si disparamos una bala de cañón de forma horizontal desde una montaña, ella va a recorrer cierta distancia. Si la disparamos más fuerte, ella va a recorrer mayor distancia. Y así sucesivamente, conforme la disparamos con más fuerza, ella va a acoplarse a una órbita en la Tierra. Debido a eso, cada planeta tiene su velocidad orbital. Conforme queramos acoplarnos a una órbita más baja, necesitamos más velocidad orbital para no caer. Momento de presión atmosférica para nuestro Mars One. Liberty, estamos listos para mandarles un vector de estado actualizado. Entendido, Houston. Reunimos datos. La computadora es suya. Ojalá vinieras, Jordan. Tengan cuidado. Tú también, amigo. Tengo una excelente vista. Bueno, en este caso, como tenemos motores de tipo sólido y ya saben que estos nos permiten direccionar la nave, tenemos que valernos de los RCS para inclinar nuestro cohete Mars One. Entonces, lo que yo estoy haciendo es, como les expliqué en las imágenes, tratando de colocar nuestro cohete en una forma horizontal, de tal forma de que podamos acoplarnos a una órbita y direccionarnos hacia Marte. Bueno, ya en el punto de que estemos en la ventana de lanzamiento, les explicaré el momento para dirigirnos hacia el planeta rojo. Bueno, acá podemos ver los seis astronautas y vamos inclinando suavemente nuestra nave Mars One. Vamos a escuchar a Rob Gannon. Vemos cómo nuestro cohete se está inclinando conforme a una forma horizontal. 0 grados de inclinación. Y vamos a la vista del mapa y podemos observar cómo ella está alcanzando los 200 km de altura en el apogeo. Seguimos mirando y estando atentos a su inclinación. Vemos el potencial que ya tiene en velocidad de 1 km por segundo. Vemos 124, 130 km de altura. Vamos más o menos a 7200 km por hora, 2000 m por segundo. Necesitamos alcanzar más velocidad por lo menos para acoplarnos a una órbita. ¿Puede una navegación? No, no. Vemos la navegación. Seguimos a la navegación. Seguimos a la navegación. Seguimos a la navegación. Drogs look good Sequencing the mains Passing through 600 meters Downrange distance Drogs, Nogs and Purple She closed Ustedes tienen que analizar la forma en la que se mueve la Tierra con respecto al Sol Porque conforme a ese movimiento de la Tierra Ustedes tienen que direccionar lo que es el apogeo Entonces, tratamos de inclinar un poquito pues esta nave Debido a que es de combustible sólido Nos valemos del RCS Ahora, acá en el mapa observamos Con esta flecha les indico hacia donde tiene que ir el apogeo Esta razón por la que se direcciona el apogeo Hacia unos 90 grados más o menos Es para aprovechar la velocidad que lleva la Tierra con respecto al Sol Y de esa manera ser catapultados por la fuerza que ya lleva la Tierra O la velocidad que ya lleva la Tierra Sumado a la velocidad que está logrando nuestro cohete De esta forma lograremos ahorrar combustible Y llegar a Marte de una forma fácil En este momento seleccionamos el cuerpo celeste que deseamos visitar En este caso auxilero o Marte Damos en el cuadrado y en el cohete El activar esto nos permite entender según la ubicación de nuestro cohete En donde se encontraría Marte Y como diseñar una órbita óptima para llegar a Marte Ya les explicaré ya la parte teórica Pero la verdad es muy pero muy fácil de entender Para aquellas personas que se dieron cuenta Y para aquellas que no también El apogeo no salió en ese ángulo que necesitaba que les señale en el mapa De 90 grados Sino salió más o menos direccionado a 10 o 20 grados más o menos de inclinación Pero no se preocupen ahorita les enseño a corregir la órbita Sin embargo ya nos queda 7% más o menos de combustible sólido Y tenemos 15% de líquido monopropelante Que lo utilizamos para direccionar la nave con los RCS Ahorita lo que les voy a explicar Son principios básicos para generar una órbita óptima Para dirigirnos hacia el planeta rojo Entonces esperamos un poquito a que se nos acabe el combustible sólido Y empezamos con la parte teórica del direccionamiento hacia Marte Ya que se está acabando el combustible y se van a apagar los motores Iniciamos con la parte teórica para que entiendan cómo vamos a llegar hacia Marte Lo que hacemos es aprovechar el movimiento de los cuerpos celestes Para ser catapultados hacia otro cuerpo celeste En este caso el planeta rojo Y pues a esto nosotros lo conocemos como un impulso gravitatorio Y si generamos la órbita de esta manera que les expliqué Aún así con el margen de error que se generó Podemos ahorrar mucho pero mucho combustible Como ustedes se pudieron dar cuenta Se apagaron los motores debido a que se acabó el combustible Vamos a aprovechar que la Tierra nos catapulte para viajar en modo de inercia Lo que nos genera este impulso es que podamos tener una órbita independiente Alrededor del Sol y así poder llegar hacia Marte Ya generada la órbita lo que nos permite hacer esto es Generar impulsos en momentos adecuados Encendió los motores para así de esta manera corregir la órbita Generar un frenado de retroceso Y de esta manera quedar orbitando el planeta rojo Iniciamos desacoplamiento de la fase 1 Queda la fase 2 funcionando para así generar la órbita Que llevará esta parte del Mars One hacia Marte Recordemos que ya van 6 astronautas Los cuales van a generar la colonización del planeta rojo Ejecutando procedimiento de desacoplamiento Ordenos de rota, verificados y enviados Cambio Compleo Compleo La Libertad Cali O La La Cali Comprensión Ya La Bo At Verificado Utilizo como referencia a Marte para direccionar el punto verde rellenado. Así voy abriendo la órbita y voy utilizando los cuadrados azules para darle una forma más circular a la órbita y que sea más fácil encontrarnos con Marte. Voy tomando como referencia el punto blanco que parece que es Marte y el símbolo del cohete. Dependiendo lo cerca que yo veo el cohete del punto blanco que vendría siendo Marte, quiero analizar que el cohete quede sobrepuesto en ese punto blanco, en Marte. Ahorita conforme yo estoy haciendo la órbita voy manejando este punto verde rellenado, pero también para darle forma circular a esta órbita que estoy generando utilizo el cuadrado que no está rellenado y para retroceder un poquito la órbita utilizo el cuadrado azul que está rellenado. Como pueden observar empiezo a darle forma con el cuadrado. Así va a ir poco a poco sobreponiéndose el cohete en el planeta. Cuando tome una tonalidad verde estos dos símbolos quiere decir que ahí se van a encontrar. En este momento se encuentran. Voy formando ahora, elijo una opción de sensibilidad del creador de órbita en un 3% para que sea más precisa la órbita. Entonces utilizamos un retroceso con el cuadrado y ya ahí tenemos nuestra órbita ya diseñada. Lo que voy a analizar en este momento con los cuadrados rojo voy a darle la altura. Ahora, ya le dimos el punto de encuentro, voy a hacer que el cohete quede como a una altura óptima para que se encuentre con Marte. Pero también es necesario que este cohete quede más adelante que el planeta rojo para que esto nos facilite la creación de órbita y entrar a hacer una órbita circular o rodear por Marte. Bueno, ya hecho esto le damos en el cuadrado y le damos en el candado para que nos guarde esta órbita que creamos. Igual, ahorita no se preocupen, yo les voy a ampliar de este conocimiento de por qué se hace de esta forma pues la órbita, la verdad nos quedó muy bien la órbita. Y bueno, vamos a iniciar el proceso de encendido, le damos en el motor y le damos en play y así empieza ella a diseñar la órbita. Se inició el encendido de la fase 2 y vamos rumbo hacia Marte. ¡Veniciendo vuelo exosmérico! ¡Límite de ánimo! Entrando al espacio exterior. ¡Distinguilla velocidad! ¡Peligro! ¡Velocidad excesiva! ¡Distinguilla velocidad! ¡Peligro! 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 Peligro! ¡Peligro! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días No. No. Acá lo que voy a realizar en este momento es ubicar el punto más cercano donde se va a encontrar el cohete con Marte y con el modificador de órbita lo ubico en ese punto para empezar a cerrar el perígido para que tenga una corta distancia conforme la distancia de Marte. Entonces vamos a ver como acá hablando el cuadrado azul va a reducirse la distancia del perígido con respecto a Marte. Ya diseñado esta pequeña distancia más o menos de unos 2000 a 1000 kilómetros lo que hago es adicionar los motores en el creador de órbita. Entonces le damos en crear órbita, le damos en play y empieza a generarse esta órbita que estoy creando. Recordemos que para cerrar la órbita como yo la estoy cerrando en este momento tenemos que tener en cuenta la ubicación en la que quedó el cohete con respecto a Marte. Muy posiblemente si la ubicación de ustedes es un poco diferente le van a tener que dar de pronto en el círculo verde que no está rellenado o en el círculo verde rellenado o así. Ustedes van analizando, jalando pues esos ítems que aparecen ahí para crear la órbita. En el círculo de órbita. En este momento lo que hacemos es el frenado de retroceso. Entonces colocamos el cohete Mars One en retrogrado o en retroceso para así encender los motores y minimizar la velocidad con la que va nuestro cohete. De esta manera también lo que buscamos nosotros es reducir el perigeo y que quede más o menos a una distancia de Marte de 300 kilómetros. Apagaremos motores cuando alcancemos más o menos a una distancia de Marte y luego lo que procedemos a hacer es esperar a que nuestro cohete llegue un poquito al perigeo y así encendemos los motores para que la órbita se vaya cerrando y tengamos tanto un perigeo como un apogeo. Lo que vamos a hacer en este momento es que cuando ya estemos cerca del perigeo, antes del perigeo más o menos, vamos a empezar a modificar la órbita. De tal manera que tengamos una órbita óptima que esté rodeando Marte, pero en este caso vamos a valernos de todos estos puntos que aparecen acá en el creador de órbita, tanto los cuadrados azules, rojos como los círculos verdes. Marte, ¿y cómo aprendiste a hacer eso? Me criaron científicos en una burbuja. No estamos peleados. Ok. Recordemos que según el lugar en el que ustedes desean que aterrice el cohete, ustedes van modificando la órbita al gusto de ustedes. Yo en este caso lo que quiero es cerrar la órbita, como les venía explicando, ya cuando esté más cerca del perigeo voy a empezar a hacer otro frenado de retroceso. Y después de lograr cerrar la órbita, lo que yo voy a hacer es direccionar la órbita, que quede más o menos en una forma horizontal con respecto a Marte. Esto me permitirá a mí aterrizar el cohete en alguna zona del ecuador de Marte. Como podemos observar en este momento que estoy haciendo el frenado de retroceso, lo que vemos es que está disminuyendo la velocidad de nuestro cohete y también vamos a ver cómo poco a poco va a aparecer el apogeo. Así iremos generando la órbita en el planeta rojo. Ya cuando tenga diseñada la órbita, lo que voy a hacer es direccionar esta órbita en una forma horizontal, como les venía contando, y que quede en paralelo con el ecuador de Marte, o dicho de otra manera, de una forma horizontal. Y aprovechando en este momento que nos encontramos ya orbitando Marte, vamos a seleccionar la copia. Y hacemos la apertura en 3, 2, 1, a apertura de la copia, y podemos ver ahora sí la nave Mars One en todo su esplendor. La nave que hemos diseñado para el aterrizaje en el planeta rojo. Y ahora sí la nave que hemos diseñado para el planeta rojo. Lo que hicimos en este video más que ir a la órbita de Marte era interceptar el planeta rojo. Por eso yo les contaba en el video que era muy importante que el cohete quedara delante de Marte para que se nos facilitara la creación de la órbita. Y por eso era tan importante colocar a Marte en un ángulo de 44-45 grados porque esta ventana de lanzamiento se nos da cada 25 meses y medio y esto nos permite ahorrar mucho delta B. Tengamos en cuenta que la Tierra viaja a mayor velocidad alrededor del Sol que la que viaja a Marte. Tenemos en cuenta que cuando salimos de la órbita de la Tierra la nave ya lleva la velocidad de la Tierra que es 29,8 kilómetros por segundo mientras que Marte lleva una velocidad de 24 kilómetros por segundo. Por esta razón se lanza el cohete en el momento en que Marte está más adelante que la Tierra porque por obvias razones como ya lleva el cohete la velocidad de la Tierra va a alcanzar la trayectoria de Marte sin esfuerzo. Y la razón por la que direccionamos el cohete teniendo en cuenta el direccionamiento de la Tierra con respecto al Sol es porque no es suficiente alcanzar los 11 kilómetros por segundo que ya lleva el cohete con respecto a la Tierra en la velocidad de escape. De hecho tenemos que alcanzar una velocidad promedio o más o menos una media de 14,1 kilómetros por segundo para así acoplarnos a la órbita de Marte en el momento que ya hayamos salido de la órbita terrestre. Eso depende y varía dependiendo del tipo de combustible que manejemos. Y esto fue todo lo que realizamos para lograr llegar a interceptar la órbita de Marte. Y en este momento yo me dispongo a organizar mi órbita para que tome una forma horizontal con respecto a Marte. De esta forma se dibuja una línea sobre el ecuador de Marte y así aterrizaremos en un próximo video en ese planeta rojo. Espero que esto les haya servido para entender cómo enviar sus cohetes hacia el planeta rojo y les facilite a ustedes la creación de la órbita para así poder llegar a Marte sin ningún inconveniente. ¡Suscríbete al canal! 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 Y si son nuevos en este canal recuerden suscribirse y darle a la campanita para que les informe cuando yo BJ suba nuevos videos. Esto es BJH Space, el canal que habla en español de simuladores y noticias del espacio. Nos vemos en un futuro próximo. Gracias por ver el video.